Bueno mis amores, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta china para que no tengan que ir a ningún restaurante sino que usted desde su misma casa lo puede hacer estos son los ingredientes que voy a estar utilizando ya por aquí tengo el agua con que voy a preparar los espaguetis tiene ajo, sal y unas conchitas de cebolla blanca para que le den mucho gusto a nuestras pastas y ahora vamos a echarle aceite, un poquito para que los espaguetis queden sueltos Entonces coméntanos, ¿qué tienes aquí? y primeramente dinos, ¿cómo se llama el plato? Bueno, ese es un plato típico de China que trae mucha verdura, espagueti, o sea, viene combinado y como yo soy una niña que a mí me encantan las verduras, yo amo ese plato y yo siempre iba al centro comercial a comprar esos espaguetis ¿Pero cómo se llama? ¿Choumín? ¿Chouzui? ¿Cómo que? Creo que es algo así ¿Es choumín o chouzui? Total es que es de las verduras Bueno, entonces aquí tienes ya que agua con qué Agua con ajo, sal y una conchita de cebolla para que le den mucho gusto a la pasta Ah, y aceite, para que los espaguetis queden sueltos Ahora vamos a proceder a picar nuestra carne que debe estar súper blanditas Eso Y la vamos a picar en cositos así chiquiticos Ay, lo voy a ir teniendo con el espagueti Echenlos enteritos para que se le vea todo bonito Ya una vez tengamos la carne así cortada en trocitos Vamos a pasarlas a un recipiente para adobarla Lo único que vamos a utilizar es ajo y salsa negra Vamos a proceder a picar el ajo Aquí tenemos ya cuatro dientes de ajo Y ahora vamos a picar Les comento, esta es una de mis comidas favoritas Por eso la estoy haciendo hoy ¿Qué pasó, Luisa? ¿Qué pasó? Resulta que Luisa cuando iba caminando se cayó Se tropezó conmigo, no sé Ustedes saben, mi gente, que ella tiene ese dedo todo como no es Ay, la cocinera se va a lesionar, la cocinera Bueno, mi gente, ustedes saben de que ella se descompuso un dedo Ustedes buscan en los dedos antiguos, ella tiene un dedo descompuesto Y la niña Luce María Cero Terminó de descomponer con un profesor que le dio Y aquí estoy yo La doña doña nada más esperando que la comida esté Como las buenas Él la espera como un sol Bueno, nos sigamos Ahí viene nuestra banquita Bueno, y ahora voy a la agarrar menos bien porque Me la ensucié Vamos a terminar de adobar nuestra carne Como pueden ver, yo para adobar la carne No tuve que echarle No tuve la necesidad de echarle tanta sal ¿Por qué? Porque la salsa de soya tiene muchas especies concentradas Y es saladita Y no queremos que nada de esto quede salado Entonces ahora vamos a echarle Esto es salsa para carnes Y lo vas a llevar acá abajo Le vas a ir dando la vuelta Y así esto te va a salir Como ustedes se acaban de dar cuenta Mi mamá me estaba enseñando como pelar el pimentón Porque yo lo pelaba de una manera diferente a la de ella Y ella me enseñó como hacer lo más fácil Entonces usted va a coger aquí Y va a bajar así Y va a dar la vuelta así Aprender rápido, eh Yo sé que muchas personas pelan el pimentón de otra forma Pero nosotros la pelamos así Para que se nos haga más fácil Vamos a picar esta cosa Que no me acuerdo como se llama El pimentón en juliana Para que quede así Vamos a lavarlo Todo tiene que ser desinfectado y lavado ¿Alguna se está haciendo? Voy a hacer un alparecho chino Te quiero que esté listo Ahora vamos a pasar las aperturas aquí para picarlas cosas Vamos a raspar la zanahoría Para quitarle toda la concha Papi, ¿ustedes por qué a mí a veces no me ponen a-a? A hecho una salsa guaco No, porque tú estás pequeña y no has aprendido Pero yo sé cómo echar la salsa Pero los niños no pueden estar en la cocina todavía Ustedes para afuera, ve No Ahí está Atenaiz colaborándole un poco a Luisa Ustedes saben que ella es una niña y tiene que colaborar ¿Qué tenemos? Claro Bueno, ya Tena y le enseñó Y ahora ella va a proceder a picarla Mami, ven a ayudarme a bajar la olla de los espaguetis Que eso ya está Ni eso me da miedo bajarlo Claro mi amor Ven para ayudarte a bajar la olla esa Cuando el espagueti se pega en la pared es porque ya está ¿Quién dijo eso? Mi mamá Mi mamá dice cuando el espagueti se pega en la pared es porque ya está Así es Cuidado niña, voy por aquí Vamos a escurrir agua Aquí le estamos echando agua fría a los espaguetis Para que no se peguen y queden más suelticos Es decir, hay que lavarlo A Luisa le encanta el pimentón ¿A cuánto de ustedes les gusta el pimentón? A Luisa le encanta Luisa tiene viejo gasos para comer A mí me encanta A su gente para comer Mira esta niña como comen verduras Aquí tenemos el brócoli Ahora vamos a coger el brócoli de esta manera Y vamos a cortarle el tallo Y lo partimos por la mitad así de esta manera Y así vamos a hacer con todos los productos Bueno y ahora vamos a lavar nuestro brócoli Ya corté la cebolla Ahora voy a sacar las conchas ¿Qué te pica cebolla? ¿Qué te pasó Luisa? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? ¡Mami la cebolla! Ya usted, yo pensé que era por otra cosa Y ahora vamos a picarla en cuadro grande Caramba, Luisa sí es rápida Ya tiene todo picado y listo aquí Ya estoy lista con mis palitos Porque yo como con palos Aunque no sé Pero no importa Voy a echar un poquito de aceite de oliva Para la carne Aquí estoy salteando la carne Como lo pueden ver Para que nos quede súper rico Ay, huele rico Lavando Les voy a explicar algo Yo estos espaguetis los quise preparar solamente con carne Pero ustedes los pueden preparar con mariscos Carne, pollo O sea, muchas cosas Pero yo esta vez los quise preparar con carne Y si quieren que los prepare con muchos más ingredientes Me avisan Por ejemplo con mariscos Ya por aquí salteé la carne Miren como quedó de doradita Y ahora vamos a echar la salsa de soya Cruz Alejandra en este caso puso a evaporar solamente la zanahoria y el brócoli Porque son más duros Luego echa el pimentón La cebolla Y ya Solamente echa a evaporar el brócoli y la zanahoria Porque son más duros Y aparte voy a echar el pimentón con la cebolla Claro porque son más blandos Vamos a echar el pimentón y la cebolla Vamos a echarle más salsa de soya Esto es lo que le da el plus para que sepa súper rico Bueno y ya esto está listo Ahora voy a echar los demás preparativos Que son el espagueti Y la carne Mi mamá me está ayudando en esta parte porque es más profesional que yo Mis amores y esta es mi especialidad el día de hoy Uy qué rico ya está listo Sí Bueno familia y aquí está mi plato especial Patea Qué chido Qué gracioso mi gente Mira que está la hermosura Y a uno que me encanta la verdura Mira la dulce María Y aquí ya Dulce Tú te comes toda la verdura A la honda Esa es que una dulce Tú te comes toda la verdura Miren para acá y no miren para la cama Dulce Tú te comes toda la verdura A mí me encanta esto Las verduras y 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